Kichi vs La Chilindrina amigos Tiro a tiro Cabeza y pie derecho Tiro a tiro amigos Punto para Kichi Bate dos recibe cero amigos Mala bola por parte de Kichi Bate tres recibe cero Mala bola por parte de Kichi Uno al tres amigos Bate uno recibe tres Mala bola por parte de Kichi Bate dos recibe tres amigos Mala bola por parte de Kichi Tres al tres Bate cuatro recibe tres amigos Mala bola por parte de Kichi Bate cinco recibe tres Bate tres recibe cinco amigos Mala bola por parte de Chilindrina Bate cuatro recibe cinco Bate cinco recibe tres Mala bola por parte de Kichi Mala bola por parte de Kichi Bate cuatro recibe cuatro amigos Bate cinco recibe cuatro amigos Bate cuatro al cinco Amiga Bate cuatro al cinco No se olviden de suscribirse a mi canal amigos Compartan, denle like A la batida chilindrina Mala bola por bate chilindrina Bate 4, recibe 5 Bate 5 al 4 Bate 6, recibe 4 en este primer 15 Nos encontramos en la parroquia de Nanegal En Pichincha amigos Ahora está jugando Nanegal versus Quito Pie cabeza Bate 7, recibe 4 Bate 5, recibe 7 amigos Buena bola de batida Sakakichi Bate 6, recibe 7 Vamos a ver como reacciona la chilindrina Se queda en la red la chilindrina Bate 7, recibe 7 amigos Colombiana por parte de la chilindrina Recupera el cambio Mala bola por parte de la chilindrina Bate 7, recibe 7 Bate 8, recibe 7 Bate 8, recibe 7 en este primer 15 Suscríbanse a mi canal amigos Acualítenme, denme like, comenten Díganme si no les gusta Lo que ustedes quieran amigos Mala bola por parte de la chilindrina Bate 9, recibe 7 Mala bola por parte de la chilindrina Bate 10, recibe 7 amigos Vamos a ver como le va En este encuentro que están jugando 200 dólares por cabeza Bate 7, recibe 10 Mala bola por parte de Kichi Bate 8, recibe 10 amigos Mala bola por parte de Kichi 9 al 10 amigos Mala bola por parte de Kichi Llego Pide 10, recibe 10 en este primer 15 Muy reñido este encuentro Punto para la chilindrina Bate 11, recibe 10 amigos Mala bola por parte de Kichi Mala bola por parte de la chilindrina Bate 10, recibe 11 amigos Uno para ganar, uno para empatar Le deja cortita la chilindrina Pero Kichi la llega con pie derecho Están jugando cabeza Están jugando cabeza y solo pie derecho ambos jugadores A un solo tiro amigos Estamos en el primer 15 Este es solo de aguante y de técnica Vamos a ver quien falla Ay, 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 bien puesta por parte de la chilindrina Bate 11, recibe 10 Uno más y gana la chilindrina Le quiere sacar de batida De batida le saca, gana el primer 15 La chilindrina Damos inicio al segundo 15 A la batida Kichi La cabeza de la chilindrina Vamos a ver Tiene una buena técnica la chilindrina A la batida la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Se queda en la red Kichi Están jugando a un solo bote Cero al cero en este segundo 15 Por debajo de la red Cabecea mala chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Bate 1 No recibe cero Bien pateado Estos señores deben ser futbolistas No voleibolistas amigos La bate corta la chilindrina Mala bola Mala bola por parte de la chilindrina Bate 1 Recibe cero Me parece amigos Ya vamos a ver Mal cabeceado de la chilindrina Bate 2 Recibe cero amigos Vamos a ver como le va la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Bate cero recibe dos amigos Quito versus Nanegal Mala bola por parte de la chilindrina Dos al cero Dos al cero No puede pasar la red de la chilindrina T3 recibe cero Mala bola por parte de Kichi Bate cero recibe tres Mala bola por parte de la chilindrina Bate 2 recibe tres Mala bola por parte de la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Se queden a red de 3 a 3 amigos La bate chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Bate 4 recibe tres Mala bola por parte de la chilindrina Se queden a red de la chilindrina Bate 3 recibe cuatro Mala bola por parte de la chilindrina Duelo de pie cabeza Solo pie derecho amigos Mala bola por parte de Kichi Bate 5 recibe tres amigos Mala bola por parte de la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Regale el cambio Bate tres recibe cinco Amigos Bate 5 recibe 4 No puede pasar la bola Bate 6 recibe 4 Amigos Mala bola por parte de Chilindrina Bate 4 recibe 6 Nanegal versus Quito amigos Vamos a ver que pasa en este encuentro A un solo tiro Cabeza Y solo pie derecho No la puede pasar Kichi Regale el cambio Dice que venare la Chilindrina Bate 4 al 6 Mala bola por parte de la Chili Bate 5 recibe 6 Empataron amigos 6 a 6 Bate 8 recibe 6 Amigos Bate 9 recibe 6 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 Bate ocho, recibe nueve, amigos. Se equivoca la chilindrina. Bate nueve, recibe ocho. Solo con pie derecho juegan los señores. El que más falla, pierde, amigos, ya saben. Un boli técnico. Bate ocho, recibe nueve. Punto de la chilindrina. Nueve a nueve. Bate diez, recibe nueve. El segundo quince se acaba al punto dieciocho, amigos. Mala bola por parte de la chilindrina. Mala bola, dice el juez, amigos. Bate diez, recibe diez. Vamos a ver qué pasa en este cuavoli técnico. Solo pie derecho juega la chilindrina. No puede pasar la bola. Bate once, recibe diez. De lado a lado corre la chilindrina. Ay, ay, ay. Cortita le deja la chile con pie derecho a la salva. Mala bola por parte de la chile. Bate doce, recibe diez, amigos. Nanegal versus Quito. Con pie derecho la chilindrina. Casi se resbala la chile. Mala bola por parte de Kichi. Casi se resbala la highway. ¿Quién? Huy! Mala bola por parte de Kichi Bate 11, recibe 12 Este partido de Coaguli es de resistencia amigos, técnica y resistencia Que menos falla pierde, ya saben Suscríbanse a mi canal, dejen un like y compartan Si no les gustan comenten amigos, díganme que estoy mal Nightwheel SV, con pie derecho de la chilindrina Bate 12, recibe 11 La deja cortita la chilindrina Buena técnica, corta y larga en este pie cabeza Bate 11, recibe 12 amigos Una red, se queda la chilindrina Bate 12, recibe 11 en este segundo 15, punto para el Kichi 13 al 11 amigos Colombiana de Kichi Mala bola de la chili 4 al 1 Sacaba al punto 8 amigos Al punto 18 Bate 15, recibe 11 Bate 16, recibe 11 en este segundo 15 Bate 17, recibe 11 Acaba de ganar el segundo 15 Kichi Damos inicio al tercer 15 Acaba de perder el segundo 15 la chilindrina Mala bola de la chilindrina Mala bola por parte de la chilindrina Regala el cambio Kichi Bate 0, recibe 1 en este tercer 15 amigos Con Nightwheel No se olviden de compartir mi canal De darle un me gusta Suscribanse a mi canal amigos No se olviden de compartir mi canal Bien cruzado por parte de Chile Se abrieron este encuentro de Coavoli Ya están muy cansados los jugadores amigos No se olviden de compartir mi canal No se olviden de compartir mi canal